Etnografía, reinos guanches. Como no hay noticias de que los reinos sufrieran sensibles alteraciones desde su creación, a la muerte de Tinerfe el Grande, salvo el de Wimar a última hora anexionado al de Tauro, vamos a ocuparnos en particular de cada uno, partiendo del supuesto de que siempre se conservaron como en la época de la conquista. Reino de Wimar. Comprendía las actuales jurisdicciones de Wimar, Arafo, Candelaria y el Rosario, más o menos. Achimencellatos. Jalábase dividido en cinco, el de Chimaya, que más o menos correspondía al escobonal de abajo, el de Agache, hoy, escobonal de arriba, el de Wimar, desde la ladera malliñeñe al límite de Arafo, el de Arafonche, desde dicho límite al barranco de Bedijo o barranco hondo de Candelaria, y el de Guadameña, desde el barranco de Bedijo hasta las fronteras de Anaga y Tegueste, que poco antes de la invasión lo gobernaba el pontífice guadameña, hermano o tío del rey Añaterbe que fue ajusticiado por Bencomo. Soberanos reinantes. Acaimo, segundo hijo de Tinerfe el Grande, fue el fundador de este reino, pero como a la muerte de su padre ya había fallecido su hermano mayor y Moabac, primogénito y por lo tanto heredero de la corona, dada la antigua legislación era el único entre todos sus hermanos que podía alegar un razonable pretexto para aspirar al trono, como veremos. Sucedióle su hijo Dadarmo, más conocido por el rey de las lanzadas, valeroso Mensei. A su muerte ocupó el solio su primogénito sortibán también llamado el rey ciego, que a causa de una repentina ceguera abdicó en su hijo Añaterbe, último soberano y que después de bautizado se llamó Juan de Candelaria. Reino de Abona. Abarcaba las actuales municipalidades de Fasnia, Arico y Granadilla. Achimenceyatos. El de Chinama, fronterizo del reino de Adeje, el de Fasnia del reino de Wimar, ambos de límites desconocidos, así como el de Abona hacia el centro del reino, y otros si los tuvo. Auchones. Entre los pocos que hemos podido reconstituir, figura el Auchón de Chien en el Tagoro de Ozazo, entre Granadilla y Chimiche, como consta en documento de compra-venta en poder del señor Frías Pomar, que es uno de los escasos instrumentos públicos que hacen referencia a la organización política de los guanches con la venturosa particularidad de especificar que la compra se hizo al chaurero o jefe patriarcal del Auchón. Soberanos reinantes. Adhuasoña, tercer hijo de Tinerfe el Grande que gobernaba la provincia de Abona, se hizo proclamar soberano en ella. Se desconocen los reyes sucesores hasta la invasión española, en que ocupaba el trono Adsoña, que después de bautizado se llamó Gaspar Hernández. La corte radicaba en el caserío actual del río, jurisdicción de Arico, sobre la margen del antiguo río de Abona. Reino de Adeje. Comprendía los actuales pueblos de Valle Santiago, Guía, Adeje, Arona, San Miguel y Chasna o Vilaflor. Achimencellatos. El de Tamaimo, que más o menos abarcaba la jurisdicción de Valle Santiago. El de Isora o Azora, la municipalidad de Guía hasta Barranco de Erques. El de Taucho, desde Erques a un límite desconocido. El de Adeje, de dicho límite al Barranco del Rey, junto a Arona, y el de Chasna, desde aquí a la frontera de Abona. Lugares de concentración militar. El tabor, que algunos pronuncian tabor e, chabor, etc. Por encima del pozo de la reina, y próximo a la casa, fuerte, en Adeje, y el tabordo, en las cercanías de Taucho, Adeje. Soberanos reinantes. Erigió en reino el achimencellato que gobernaba Advito Cazpe, cuarto hijo de Tinerfe, y ya no se tiene noticias de ninguno de los sucesores hasta fines del siglo XV en que reinaba Pelinor. Tal vez fue el soberano más querido y popular hasta la llegada de los españoles y por estos después muy considerado. Al bautizarse tomó el nombre de Don Diego de Adeje o Delgado, fijó su residencia en Masca, de Teño, donde tuvo una de sus datas, y donde aún subsiste la casa que habitó conocida por Casa y Oratorio del Rey. Se cree murió en berbería en una de las entradas hecha por el adelantado. Su hijo primogénito, el príncipe Moreque, se hallaba al frente del achimencellato de Chasna a la llegada de los españoles. Después de bautizado se llamó Don Alonso Díaz. Capital. Encontrábase emplazada la corte, más o menos, donde más tarde edificaron la casa, fuerte en Adeje. En rigor el último mensay, no ya del reino de Adeje sino de todo el pueblo guanche, fue Ichasawa, proclamado por los alzados mensay cinco años después de la conquista. Reino de Daute. Comprendía las jurisdicciones de Buenavista con su accidentada región de Teño, Silos, Tanque y Garachico. Como la parte norte de la isla es más abundosa en aguas corrientes, no nos ocupamos de este particular. Achimencellatos. Únicamente se sabe que la región abrupta de Teño constituía un señorío, que regía Guantacara durante la invasión española. Tagoros. El de Arazá en Teño, el lomo del Tagoro en las cercanías de los molinos y el Tagoro en los llanos, ambos en el tanque. Auchones. El Auchon de Guillamar en el camino de los Afases, entre el Palmar y el Valle de Santiago, y, el Auchon, en Arazá de Teño. Luchaderos. Fue muy famoso, el luchadero, o, matero del luchadero, entre los barrancos de Masca y de los Sauces, como a un cuarto de legua del mar, en Teño. Soberanos reinantes. Fue el fundador de este reino Cocanaimo, quinto hijo de Tinerfe el Grande. En la época de la conquista ocupaba el trono romén, conocido más tarde por Diego de Ibauto Daute. Capital. La corte se hallaba emplazada en las síboras, jurisdicción de los silos, por donde discurría el riachuelo de Daute o sea se las actuales, aguas del heredamiento de Daute. Los que señalan la cueva sobre la que descansa la iglesia de Daute, es por la magnitud de la caverna y del concepto que tienen de que eran trogloditas por necesidad. Los mencelles procuraban fijar sus cortes hacia las partes centrales de los reinos, en los mejores sitios y ricos en aguas corrientes. Bailaderos. Los bailaderos, en Teño, próximo al caserío de la Mesita y, la montañeta del Vallado. Reino de Icóden. Comprendía las actuales municipalidades de Icóden, Guancha, San Juan de la Rambla y la tira de terreno de mar a cumbre del Realejo Bajo encerrada entre los referidos barrancos de la Torre y de Ruiz. Achimenceyatos. Solo se sabe por tradición que vivía un achimencey o gobernador en la Fuente de la Guancha. Auchones. El Lunchon, en la Florida, Icóden. Lugares de concentración militar. En el Tabor o Montaña del Tabor, donde llaman la centinela como a un kilómetro de Icóden sobre la carretera de Orotaba. Bailaderos. El Bailadero, en el Llano de Méndez, en la Guancha. El Morro del Bailadero, entre Icóden y los Altos por el Camino de Las Vegas. El Bailadero, entre la Cueva del Viento y el Caserío Redondo de Icóden. Y el Bailadero de los Guanches. Soberanos reinantes. Fundó la dinastía el sexto hijo de Tinerfe el Grande, Chincana Iro. Ocupaba el solio en los tiempos de la conquista Pelicar, que también pronuncian Belicar y Bellicar. Llamado después de bautizado Juan de Icóden o Juan Martín de Icóden, no faltando quien haya dicho que Blas. Capital. Jalábase situada la corte en Artaoro, hacia la cabezada de la población de Icóden, en donde aún lleva dicho nombre un sitio en la unión de los caminos del Amparo y de la Serradero, fronterizo como a un kilómetro de la ladera de los charcos donde nacen las aguas de Icóden. Reino de Tacoronte. Comprendía las actuales jurisdicciones de Tacoronte, Sauzal y Matanza más o menos. Bailaderos y Terreros. El Bailadero, cerca de las calderetas en el Monte del Sauzal, y, el Luchadero, en el Hortigal. Soberanos reinantes. Fundó el Reino Rumen, primer hijo de Tinerfe el Grande, que se hizo proclamar por la provincia que gobernaba. En la invasión española ocupaba el trono Acaimo Daniaga, conocido después por Fernando Tacoronte. Capital. La corte o Auchon Real radicaba en Guayonge, formando parte de él la conocida Cueva de Juan Fernández, hoy propiedad del doctor Olivera, a orillas del mar. Reino de Anaga. Comprendía la jurisdicción de Santa Cruz. Tagoros. Son conocidos once. Lugares de concentración militar. En Tabordo, en la punta, y en Taborno, en la fortaleza de su mismo nombre. Como se ve ambos están alterados y no sabemos si se refiere a alguno de ellos el Taboror que cita Viera y que creyó una variante de Tagoro. Bailaderos. El Bailadero, en la cumbre entre Igueste y Taganana y el Llano del Bailadero, en la punta de Naga. Soberanos reinantes. Fundó la dinastía de este mencellato el noveno hijo de Tinerfe, Benearo. Sucedió Leserdeto, que contribuyó a la expulsión del presidio, en Añaza, de Diego de Herrera, ocupando el trono a fines del siglo XV Benearo II, llamado después de bautizado Pedro de los Santos de Anaga. Reino de Tahoro. Jalabase formado por los territorios que a la muerte de Tinerfe el Grande constituían las provincias de Tahoro, Tegueste y Aguauco o Punta del Hidalgo, siendo por lo tanto el reino más extenso, poderoso, rico y bello de la isla. La mayoría de los autores, equivocadamente, hacen de Tegueste un estado independiente, y no sabiendo qué hacer por la escasa importancia de Aguauco, prescinden de él. Describiremos al primero bajo el apelativo de reino y de señoríos a los segundos. Comprendía las actuales jurisdicciones de la Victoria, Santa Úrsula, Orotava, Puerto de la Cruz, Realejo Alto y Realejo Bajo, menos la tira de terreno del último pueblo comprendida entre los barrancos de Cumbre de la Torre o de los Dornajitos y el de Ruiz. Achimenceyatos. El de Acentejo, que se extendía de mar a Cumbre desde la cuesta de Quichimani o la Florida al barranco de Acentejo, siendo tradicional lo regía el infante Tinguaro a la llegada de los españoles, y el de la Araotava, de límites desconocidos que gobernaba el príncipe heredero Benitomo. Tagoros. No hemos logrado reconstituir ni media docena, como en todas las regiones de mayor progreso que han barrido las tradiciones y la nomenclatura de los lugares. Lugares de concentración militar. El Tabor, en la Vera, junto a Montaña del Fraile en el Puerto de la Cruz. Soberanos reinantes. Ya dijimos que a la muerte de Tinerfe el Grande jalábase al frente de la provincia de Taoro su nieto Betsenulla, por fallecimiento de su padre Imobac heredero de la monarquía, fue proclamado por la provincia que regía y por las de Tegueste y Aguauco. Sucedióle su hijo primogénito Imobaco el gran rey Imobach como lo llama en 1464 el escribano Párraga en el acta de posesión. Ocupó el trono a su muerte su hijo mayor Bencomo o el rey Grande, que al perecer en la batalla de la laguna pasó la corona a su primogénito Benitomo, llamado después de bautizado Cristóbal Hernández. Capital. Radicaba la corte en Taoro o Sease en los Realejos, pues ambos nombres llevó indistintamente el mismo lugar cuatro o cinco lustros después de la conquista como lo comprueba entre otros documentos las sinodales del obispo Arce, años de 1514 y 1515. El hauchón real del rey grande estaba situado en la calle del agua, en el Realejo Alto, donde también nació Viera y Clavijo. Señorío de Tegueste. Tagoros. El Tagoro de Eñeto o Huerta del Tagoro, en San Miguel de Geneto, la Laguna, la Cruz del Tagoro o el Tagoro, en Valle de Guerra, y el Tagoro del Cuervo, en la montañita de este nombre Camino de San Miguel, en la Laguna. Auchones. El hauchón de Tagarafate al cabo facía Tegin, datas. Año 1504, hauchón de Herbas, data de L. Almanza. De una cueva que está en Tegueste, que linda con el hauchón de Herbas que era la cueva horadada. Encontrándose Tegueste gobernando su provincia a la muerte de Tinerfe el Grande, no entró en la conjura de sus hermanos y reconoció a su sobrino Betsenulla, por lo que sin duda fue agraciado vinculando el cargo vitalicio de Achimencei a su familia. En la época de la invasión regía el señorío su primogénito Tegueste II, que al bautizarse tomó el nombre de Antón de Tegueste. Señorío de Aguauco. Décimo hijo de Tinerfe el Grande, nació de una guáchara o segunda esposa del monarca, como también era hijo de una guachara el infante Tinguaro, hermano de padre de Bencomo. Por esta circunstancia que no ha sido dilucidada por los autores, ambos pasan por bastardos con perjuicio del concepto de la moral pública del pueblo guanchinesco. Especialmente los guimareros procuraron infamar la memoria de su enemigo el infante taorino. Aguauco imitando la conducta de su hermano Tegueste también reconoció a su sobrino Betsenulla, por lo que fue igualmente premiado. En la época de la invasión gobernaba la diminuta provincia Sebensui, Sebensui o Sebensayas, tan intrépido guerrero como incorregible ladrón, por lo que lo depuso Bencomo, añadiendo la leyenda que no lo ajustició en consideración a su heroico valor y a la amistad de Tegueste. Sebensui y Afur de Anaga han pasado a la posteridad como los dos más famosos ladrones que tuvo Tenerife.